Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Ahora, yo nací el 27 de enero de 1957, de mis abuelos, abuelos, padres, furiosamente hinchas de River, hasta el hueso. Pero, soy de los pibes que se pasó toda la infancia sin poder ver a River campeón. Yendo cada domingo a las canchas, no podíamos ver a River campeón. Hasta, si no me equivoco, el año 74, donde River con la tercera, con un gol del Chico Bruno, en cancha de Vélez, ganamos un partido final. Y River se clasificaba, después de 18 años campeón. Me acuerdo que en el entretiempo, por primera vez aparecía, en la escena pública, un pibe que hacía maravillas con la pelota en la cancha de Vélez. Y todos dijimos, ¿quién carajo es este monstruo? Era Diego Armando Maradona. Un pibe de las abuelitas. Entonces, Marcelo Gallardo significa, significa lo que soñamos los hinchas de River siempre, ver a River campeón, ver a River arriba. Particularmente, aquel triunfo contra Boca en Madrid, ese tercer gol todavía lo estoy gritando, ¿no? Por eso, nuestro agradecimiento eterno a Marcelo Gallardo, nuestro reconocimiento, nuestro afecto, y como dijo él, no hay ninguna duda de que Gallardo va a vivir para todos los tiempos en el corazón del club River play y de los millones de hinchas en toda la Argentina y el mundo. Hoy es 17 de octubre. Un 17 de octubre en el cual va a haber cuatro actos, cuatro actos. Quiero corregirlo a Vicente, el movimiento Barrio del Pie no va a la Ferrer, va a la Plaza de Mayo. La Ferrer lo hace en el Evita y la Corriente Clasista y Combativa. Bueno, la Corriente Federal, la Cámpora, la CTA van a la Plaza de Mayo, la 62 en La Plata, y en el Estadio Obras, ahora a la mañana, la CGT. Digo, exactamente eso es lo que no teníamos que mostrar de cara al 2023, a la contienda electoral. Un escenario dividido, roto, donde no pongamos al Presidente de la República en ningún lugar. La verdad que esto de que Máximo Kirchner banque a Sergio Massa y hoy hagamos un acto en la plaza para cultear, la verdad mucho no lo entiendo. No lo entiendo. Y si alguno se enoja, le vuelvo a decir, no lo entiendo. Hoy me gustaría ver a Máximo Kirchner en la Plaza de Mayo, que es la plaza de todos, respaldando al gobierno, apoyando a Alberto, apoyando a Massa, apoyando a su mamá, denunciando el intento de magnicidio que tuvo su madre, que ese era el objetivo último de los actos. Digo, yo aspiraba a eso. Bueno, ese escenario no está, por eso la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitas y el Partido Miles hoy hacen un Zoom con 300 dirigentes de Ushuaia, la que acá, y vamos a reflexionar juntos qué nos pasa a la patria y al pueblo, que son siempre el eje de nuestros análisis, no es de qué lugar vamos a ocupar en las listas el año que viene, y actuar en función de eso. La puja sectorial es cancerígena, es destructiva, hace muchísimo daño. Ojalá que levantemos la cabeza y entre todos seamos capaces de construir un destino distinto, ¿no? Esta semana pasaron cosas muy fuertes, sueltas. Miren, ayer hubo una que me causó muchísima indignación. ¿Te puede decir que el avión iraní venía a cometer un atentado terrorista? Que ocupar el centro de la escena política, la tapa de todos los diarios de los medios hegemónicos. Después de horas en televisión, aparecía chiquitito en tapa, abajo a la derecha, en la tapa de ayer, que habían declarado la falta de mérito a los iraníes que venían en el avión. Más de tres meses y medio estuvieron acá detenidos, inculpados de todo tipo de delito. Un yo fenomenal que le sirvió a la DAI, a la AMIA, a la Embajada de Estados Unidos, que le sirvió al macrismo, que le sirvió a Manieto, bueno, para declararles la falta de mérito. Eso también es la justicia para hacer proselitismo político de baja estopa, de la peor calaña, ¿no? De la peor calaña. Miren, hoy escribí un tuit, porque realmente ya a esta altura del partido uno ve que algunas cosas son vomitivas, ¿no? Esta mañana puse el militante macrista Edu Feyo, o sea, Eduardo Feynman. Cada mañana se asoma a la vida en Radio Mitre con sus trapos amarillos, su mano llena de fake news y sus dogmas neoliberales conservadores. El objetivo de su laburo, que votes contra tus intereses y los de tu familia. Hay una gran campaña para que la clase trabajadora y la clase media vote a la derecha, vote a esos que jamás te van a dar nada y van a hacer que tu familia coma mierda. Entonces, desde acá vamos a ayudar a tironear para que se tome conciencia de esto, ¿no? Esta semana puede ser que tengamos precios justos. A mí me gusta más el nombre precios justos que precios cuidados. Seguramente detrás de los precios justos hubo cálculo de costos, hubo que sacar números. Van a arrancar con los alimentos, van a seguir con la vestimenta. Para las cosas, para los artículos de primera necesidad de los trabajadores y del pueblo. Y me parece que es una buena medida. La que hay que ir a fondo, con todo, sin parar. Sin parar. En lo personal, esta semana entro lleno de expectativas. Porque quizás mañana o pasado tenga, y van a hacer mucho ruido, la filmación de Gastón Guerra, el mismo que atacó a Massa y atacó a Pablo Moyano, bueno, es el mismo que me atacó a mí. Y aparentemente están las imágenes de cómo dos horas antes de intentar asesinar a Cristina, uno de los copitos, me atacó a mí. ¿No? El mismo día, dos horas antes. Me persiguió una cuadra y media, me insultó a los gritos, y al cruzar Sarandí y Río Davía, me pegó una trompada en la cara. Están las imágenes. Ya la justicia de la capital federal lo imputó, por amenaza y por lesiones. Pero esto no debe terminar aquí. Debemos ir a fondo. Como dice Aníbal Fernández, ¿quiénes son los que quisieron matar a Cristina por plata? ¿Quiénes son? Queremos saber el nombre. Queremos que muestren la cara. Queremos saber qué banda mafiosa hay atrás de esto. ¿Eh? Digo, esta bajada intespectiva de Macri de la candidatura, ¿tiene que ver con esto? Me parece que es un interrogante que se va a develar esta semana. Ayer, Perenís, mi querida Perenís Arjona, Astona, me dijo, me dijo ayer, escuchá este tema, Luis, y me hizo escuchar a un pibe argentino de la boca que se llama Trueno. Un tema que se llama Simplemente Argentina, que tiene que ver con este ritmo musical que anda dando vuelta ahora. Mira, me pareció maravilloso el tema. Quiero que lo compartamos y lo escuchemos. Hasta mañana, un gran abrazo para todos.